Marti, parece que estás pelando a un pequeño hongo. Ay, pobre cosita. I'm walking blind, I have no arrival time, there are no light on this side. I feel like I'm walking blind, I have no arrival time, there are no light on this side. Sí, más saliva Marti, más saliva. Eso servirá. Rápido, las putas manos a la obra, tú puedes.